Hola queridos alumnos, buenos días, vamos a comenzar con la clase de arte. Se va a llamar tren en perspectiva, pero antes tenemos que aprender a hacer lo básico de la perspectiva, lo hemos hecho en años anteriores, pero en este año lo vamos a perfeccionar. Vamos a pasar a materiales, vamos a utilizar la hoja, la cartulina, el sketchbook, vamos a utilizar lápiz, regla de 30 cm, borrador, plumón negro, acuarelas y si es que desea, los plumones. Vamos a pasar al primer paso. Primer paso vamos a hacer el marco de la hoja, ya. Ustedes lo van a hacer primero con lápiz y luego así sucesivamente tiene que salir perfecto, si. Bien, siguiente paso vamos a medir 4 cm en cada lado, acá 4 cm, desde el otro lado 4 cm, sucesivamente en los 4 lados, ya. Vamos a rayar acá, miren, desde 4 a 4 cm, pero con una línea invisible, suavecita. Y acá también para allá, miren, de 4 a 4 cm, donde he marcado los 4 cm, hasta acá nada más. Y acá hasta allá, miren, ya, acá también, con una línea invisible hasta acá nada más, y acá para allá. Y acá también. Observen que se han generado un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado y un cuadrado. Pasamos al siguiente paso. Vamos a buscar el punto medio de toda la hoja, vamos a buscar el punto. Como lo buscamos, ponemos de esquina a esquina, una rayita, al revés también, una rayita, y donde viene la intercepción, punto. Encontramos el medio. Paso siguiente. Este punto de acá se llama punto de fuga, le voy a poner acá, punto de fuga. Ahí va a llegar todo el dibujo. Desde el punto de fuga voy a rayar a la esquina de este cuadrado. Con línea invisible, no aplasten mucho. Luego la otra esquina, miren. Luego la otra esquina. Y así sucesivamente los 4, ¿ya? Bien, como ustedes han visto, ya terminé todos. Y se ven como que el cubo se va hasta el infinito, los 4 se van al infinito, ¿sí? Entonces vamos a generar 4 cubos. Y para ello yo voy a marcar un centímetro acá, y también un centímetro acá. Lo mismo lo voy a hacer acá, un centímetro acá, y acá también al costadito. Miren, ustedes son muy inteligentes, ¿sí? Y desde ahí voy a poner la regla. Y solo voy a marcar el cubito, el borde, nada más. Solo el borde. Y allá también, solo el borde, miren, ¿sí? Y luego de acá para arriba también, miren. Para arriba, ¿sí? Solo el bordecito del cubito, ¿sí? Solo el bordecito del cubito, miren, acá. Acá, desde la esquina para abajo, ya, derechito, miren. No coincide con el centímetro. No coincide, ¿ya? Solo en un lado funciona. Y ustedes lo ven que se formó el cubo, el cubo. Y ahora le voy a hacer el otro, ¿ya? Así. Y luego, cada cubito que hemos dibujado, le vamos a poner plumón. Pero, acuérdense, tienen que estar derechitos los cubitos, ¿ya? Miren. Y paso seguido es que yo voy a borrar estas líneas de por acá, miren. Acá también. Que no debe haber nada dentro del cubito. Del cubito no debe haber líneas. Porque voy a pasar a pintar, ¿ya? Si ustedes desean, pueden utilizar plumones. Plumones sale muy bonito, si es que tienen en su casa, ¿ya? Pueden utilizar los plumones. Y así sucesivamente lo van a pintar. O también pueden utilizar la acuarela. La acuarela es muy bonita y muy rápida. Soban de acuerdo, ustedes se acuerdan. Si quieren más oscuro, soban más la acuarela. Y, pero eso sí, tienen que esperar que seque. No vayan a pintar al costado, porque si no el agua pasa. Y ustedes pintan así sucesivamente. Lo dejo que seque para pasar al siguiente, ¿ya? Y luego paso al siguiente. Pero, acuérdense que pinten, por ejemplo, si pintan un verde. Tiene que ser con su familia. Más verde, más oscuro, más claro. Y el otro más claro. Y así sucesivamente, miren. Miren, acá estoy terminando de pintar esto. Y hemos terminado esta parte. Es la primera parte, ¿sí? Bien, vamos a pasar ya a la parte práctica. Porque esto el año pasado lo hemos avanzado. Y lo dejan ahí flotando. Dejan estas líneas. Imagínense que un montón de cosas se puede dibujar. Aplicando esta técnica. Miren, cómo se ven los objetos que están debajo. Y cómo están los objetos hacia arriba. Podemos trabajar trenes que van flotando. Naves, carros. Y una de las cosas que me inspiró a mí es el tren. Así es que vamos a pasar al tren. Cuando hayamos hecho esos cubos. Ahora lo que me ha inspirado a hacer un tren. Miren, voy a poner una línea arriba. No en medio, sino más arriba. En los tres cuartos de la hoja. Y acá voy a poner el punto de fuga. Y luego, igual que en los dibujos anteriores, voy a proyectar del punto de fuga. Pero en este lado voy a hacer el tren. Así es que voy a dibujarlo de esta manera. Miren. Hago un cubo. Ahí un cubito. Y lo proyecto al punto de fuga. Miren. Proyecto al punto de fuga. Miren. Si ustedes lo observaron. Se ve esto como una caja que se va al punto de fuga. Voy a dibujar la parte delantera del tren. Miren. Y desde acá voy a cortar para arriba. Corto un pedazo. Acá llevo para allá. Y de acá corto. Miren. Y le voy a borrar esta parte de acá. Para que el tren se ve. Miren. Si. Se cortó. Se ve hasta para trabajar. Y voy a dibujar al revés. Para mí. Pero para ustedes es el derecho. Ahí le voy a trabajar. Desde la puerta. Para que se vayan todas las ventanas. Y acá vamos a utilizar la escuadra. El uso de la escuadra en dibujo. Es que le ponen ahí la regla. A su mamá o hermano. Dicen. Agarra la regla ahí. Y luego. Van a poner la escuadra en el ángulo de 90. Vamos ahí. Ponemos la ventana. Voy avanzando. Voy avanzando. La siguiente ventana. Y así sucesivamente. Desde acá. Y ustedes pueden ver las ventanitas. Pero también el tren. Ustedes se han dado cuenta. Que tienen que tener puertas. Entonces. Le ponemos una puerta. Avanzamos más allá. Ustedes han visto que la gente sale muy rápido de los trenes. Tiene que tener varias puertas. Para que la gente suba. Luego de acá. Desde el punto de fuga. Vamos a trabajar. Como sale el riel por debajo. Miren. Salió por debajo. Acá también para que funcionen las rueditas. Le vamos a hacer de un ladito. Miren. Para que se vea así. Y luego acá. De manera recta. Vamos a hacer las maderitas. Miren. Paralelo. Paralelo. Ustedes ya saben en matemática las paralelas. Listo. Miren. Ya lo tengo el tren. Bien. En el otro lado también voy a hacer lo mismo. Pero ya no con un tren. Sino ustedes buscan otras opciones. Luego de que hago esto. Le voy a aplicar color. Ustedes saben que el color es una magia. El sol. Arriba. Acá en este lado voy a trabajar el. Por acá el pastito. Miren. Con acuarela. Si quieren rápido. Miren. La acuarela. La pintura más rápida del mundo. En este lado. Acá tienen un tazoncito con agua. Miren. Para que limpien rápido. Acá también trabajamos el mar. Ustedes saben. Acá más clarito. Y más arriba. Más oscuro. Más oscurito. Más concentrada la pintura. Miren. Si dejamos que sequen. Luego. Acá en la parte de abajo. Le puedo poner. Como este es una riel. Puedo ponerle ocre. Miren. Para que. Porque esto es tierra. ¿No? Por donde van los trenes. Todo ahí. Le pongo ocre. Acá más aguadito. Y más arriba. Más concentradito el color. Más acá arriba. Más concentradito el color. ¿Ya? Ponen concentrado el color. Y el color se va diluyendo. Acuérdense que esta es la magia de pintar. Miren. Terminan esta parte. Y pintan arriba el cielo. Primerito le voy a poner ese rojo medio rosado. Hay un rojo que es medio violáceo. Miren. Y más arriba le voy a poner el otro rojo. Es el rojo vermellón. ¿Sí? Es un rojo. Un tipo de rojos que hay en pintura. Miren. Y he concluido mi trabajo precioso. ¿Ya? Miren. Casi lo he terminado. Porque me faltan algunos detalles pequeños. Tengo la perspectiva del tren. Quiero que lo mires más cerca. Más cerca. Más cerca. Un ratito. Mira los detalles. Ustedes van a crear ahí personas capaz al costado. Árboles. Ciudades. Y de acuerdo a tu creatividad. Hemos terminado la técnica. Si alguien quiere hacer otras cosas. Carros. Puentes. Etcétera. Bienvenidos sean. Adiós amigos.